Música Música Rueda por nosotros, glorioso santo amor Para que seamos dignos de alta flor Las promesas de Jesucristo Oremos Oh Dios, que ha llamado santo amor Para que buscáis el reino sobre todas las cosas Por el camino de la eternidad perfecta Con fe en los que nos protege a Dios Por su intercesión Oración de Dios cuente el reino Dos cuentes el reino De los que nos protejan O Dios cuente el reino El reino De la eternidad perfecta El reino El reino De la eternidad perfecta La eternidad perfecta que por intercesión de San Ramón nos vea aquí dentro del mar y alentados por la gente de su vida que seréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos y que Dios se conceda a los santos en la felicidad del reino cuando hay que ser concedido con vosotros a sus hijos entre los donadores de la felicidad del cielo y en la felicidad de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros agradezco a Monar y a Maix Antonio a su presencia agradezco también a Don Antonio a su presencia agradezco a todos que nos desportaste estas imágenes pues también que sois parte importante esta celebración agradezco a Agustín que hoy se fue tocar la campana que bonito es contar la campana pues gracias también a Agustín que fixo un esfuerzo para tocar la campana agradezco a Agustín agradezco a Agustín que también está en nuestro esfuerzo grande cada día e os he insistido que como ensañan e practican cada día es cada día es millón pues que Dios os premie esa voluntad de cantar a todos los atentos pues para poder unar y celebrar y celebrar y celebrar y celebrar a nosos celebración agradezco a todos y a todos que estáis aquí agradezco también a la comisión de festas y a los frutas que os vayan por llevar a cabo a las festas de la nosa parroquia gracias a todos deseo que leñales un feliz día o leyes y en paz no gracias ¡Gracias!